La Concejalía de Juventud pone en conocimiento que del 12 al 15 de agosto el Parque General Gutiérrez permanecerá cerrado al público. Dicho recinto se utilizará para acampada de los numerosos visitantes que se prevé lleguen al Festival Musical Sonorama 2010. La Feria de las Artes, un sábado más, llega a la Plaza Mayor de Aranda de Duero. Un encuentro de artesanos y artistas plásticos se darán cita en la Villa Arandina el próximo sábado en horario de 10 y media a 15 horas y de 18 a 21 a 30 horas. La cita con los veranos culturales en la Ribera del Duero continúa. El viernes 13 a partir de las 22.30 y enmarcado dentro del 20 aniversario cultural de la Asociación Deportivo Cultural Villalba de Duero, se pondrá a disfrutar de la proyección de una película, karaoke para los más atrevidos y mucha marcha con Disco Park joven.